Bienvenidos a canal, vamos a echar un vistazo a nuevas ofertas a sección de bazar para el fin de semana por parte de los supermercados Aldi en concreto tenemos dos secciones comenzamos con la primera sección relacionada con la costura y os recuerdo que el Lidl el viernes también ha llevado maquina de coser a 99 euros pero las de Aldi son de la marca Singer que Lidl hace mucho tiempo que no lleva esta marca a tienda esta máquina de coser es la tradición del modelo 2282 costaba un 72% más cara y están a unos 100 euros incluye 10 accesorios, 110 opciones de puntada, cómodo enhebrador, largo de puntada ajustable, iluminación LED, ojalá automático de un paso y cuesta 99,99, unos 100 euros para estas navidades a lo mejor es un regalo interesante pero luego tenemos distintos accesorios para costura que nos costaría también el pack de 1, de 4A y hasta de 96 unidades 2,99 euros, los accesorios para coser disponibles el fin de semana en Aldi además tenemos una máquina de coser de viaje de la marca Singer que cuesta un poquito más barata 14,99 ya sabéis que Lidl también lleva normalmente este tipo de máquinas de coser que en las últimas ocasiones andaba por unos 10 euros de marca, no era de la marca Singer pero os lo comento y luego tenemos hilo de ganchillo, 100 gramos de hilo con efecto brillante en distintos colores, en color gris, en un blanco, a 2,99 euros primera sección de bazar, pero en la segunda sección de bazar, supermercados Aldi, especial estilo de invierno hay más artículos ropa interior térmica de la marca Poco Piano de la 128 a la 158, de 7 a 13 años sin costuras, 11,99 euros es un color gris jaspeado, desecado rápido esta ropa interior nos damos a camisetas de secado rápido a 9,99 la unidad de la MLXB estas son de la marca Crane y son unos 10 euros botas térmicas del 37 a 41 en color gris como veis las han rebajado un poquito material exterior resistente al agua porro interior terstil 19,99 unos 20 euros el par luego tenemos estas otras del 41 a 45 otros casi 20 euros el par en color marrón de la marca Wurks los guantes los guantes que estáis viendo nos cuesta el par 5,99 euros de la S a la XL con clic en la muñeca para juntar los guantes otro de los artículos que podemos encontrar pues este fin de semana por parte de Aldi 5,99 de estos guantes pasamos a calcetines altos a 5,99 un alto porcentaje de lana los números del 35 al 46 más artículos más calcetines del 23 al 38 en distintos colores pack de dos pares 2,99 euros unos 3 euros y de estos calcetines de la marca Poco Piano nos vamos a botas de nieve infantil que nos cuesta los números del 23 al 29 pues a unos 13 euros el par como viésemos tenemos dos colores entre ellos el azul botas de nieve nos la rebajan un 11% 14,99 números del 30 al 36 de la marca Wurks pijama de terciopelo de la 122 a la 152 de 7 a 12 años 9,99 lo que sería la unidad unos 10 euros y de este pijama de terciopelo pasamos a este polar que las tallas son de la S a la L nos cuesta un poquito más buenas noches aquí nos ponen color gris le tenemos un rosita con un gato unos 12 euros el par el par no lo que es la parte de arriba y de abajo en el caso de los dos pares de calcetines dos euros con 99 hay distintos colores tenemos claros más oscuros de rayas lisos del 35 al 42 y tenemos también pues cubre colchón eléctrico este cubre colchón cuesta unos 30 euros de 150 por 80 centímetros el cable son 2,3 metros y la potencia 75 vatios con tres zonas ajustables tres niveles de temperatura se desconecta automáticamente después de tres horas tiene cuatro cintas para fijar en el colchón y como veis unos 30 euros rebajado un 23% a 12,99 esta manta terciopelada doble cara de 150 por 200 centímetros en un color verde la tenemos en un gris y en un beige unos 13 euros aún así está rebajada es de la marca con creación y de esta manta terciopelada pasamos a calzoncillos cinco pares de calzoncillos a 9,99 unos 10 euros sale a una media de dos euros tallas de la L a la XXL más artículos relacionados con esta segunda sección son zapatillas del 37 a 41 a 5,99 el par y estos son pues algunas ofertas que te esperan recordad que también tenemos ofertas de alimentación ofertas por tiempo limitado que paséis un buen fin de semana y recordad que Lidl ha sacado el viernes tres secciones de bazar que os recuerdo que son decoración de navidad artículos de coser y luego tendríamos calefactores hasta la próxima y luego tendríamos